Leo 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Leo, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Leo, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Leo? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. 7. De Pentáculos. Estás poniendo toda tu fuerza de voluntad e imaginación para mejorar tu crecimiento interno y por consecuencia vivir mejor, pero se te nota que aún no estás viendo su resultado y parece que comienzas a desesperar. No debes desestimar tu esfuerzo ya que dará irremediablemente sus frutos, aunque se puede demorar cierto tiempo todavía, necesitas tener paciencia y tener la seguridad de que los resultados llegarán en su debido tiempo, ni antes, ni después. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Caballero de Copas. La carta aparecida indica que te hallas en un periodo benéfico de tu vida, tienes un proyecto en mente, bastante claro sobre algo que quieres hacer, que quieres conseguir, y de hacerlo correctamente, es decir, tal como lo tienes pensado, podría hacerse realidad. Se te aconseja esforzarte, sin dejarlo aparcado, la cuestión promete. Si eres mujer, además. La carta podría representar a un hombre en quien te puedes apoyar en todos los sentidos para tirar adelante en tu proyecto e ilusiones. Esa persona existe y tú la conoces. En relación a cómo está tu parte amorosa. Paje de bastos invertida. Época precaria en este aspecto. En cuestión de vida de pareja, existe preocupación e inestabilidad entre vosotros, y posiblemente se deba a que existe un gran dominio por parte de uno de los dos, casi podríamos decir que es patológico, y que no permite que exista esa flexibilidad necesaria para llegar a un punto medio en dicha situación. Si te encuentras sin nadie, deja pasar unos meses antes de empezar nada nuevo ya que tu ciclo ahora transita en un momento deficiente para este tema. En relación a cómo funciona tu economía. El 5 de pentáculos invertida. En el tema económico se te presenta un cambio de rumbo, una nueva oportunidad, puedes tener a partir de ahora mucha más seguridad. Los ingresos que estaban decaídos parece que vuelven a recuperarse y todo puede ir nuevamente bien, pero deberás poner de tu parte mucho empeño en mantenerlo, no gastes a manos llenas sino lo justo, a pesar de la nueva apariencia, ya que la carta no indica que esto vaya a ser permanente, sino un comienzo, y un comienzo como sabes, pueden ser muy bueno pero decaer antes de llegar a su plenitud. En relación a cómo está tu trabajo. 9 de bastos. Según tu caso, decide qué mejor respuesta se adapta. 1. En tu empleo quieren echarte y o manipularte. Bajo ningún concepto cedas. Tú tienes la razón y la fuerza. Enfréntate y te darán la razón. 2. Buscas empleo y no lo encuentras. Insiste. En pocos días se materializa. 3. Existe un socio que quiere manipularte. Ni hablar, tú puedes vencerle, no permitas que te influya. 4. Si existiera un pleito. Tú ganas, tranquilidad. 5. Tu negocio va mal y deseas reestructurarlo. Adelante, es lo que se necesita. Debes tomar dicha decisión de inmediato. 6. Quieres montar un negocio nuevo. Éxito asegurado. Momento óptimo. En todos los casos, esta carta garantiza el éxito. Tal vez debas luchar con fuerza y resistir empujes de tu contrario, pero se te ve con el resultado óptimo asegurado. En relación a cómo está tu estado de salud. El loco invertida. A nivel de salud, esta carta es totalmente neutra y viene a indicar que, aunque no hay ninguna enfermedad a la vista, tu sistema de vida tampoco es el más adecuado como para evitar problemas. Sobre todo, ve con cuidado con las infecciones transmitidas, es a lo que puedes tener cierta predisposición. En relación a tus deseos. La sacerdotisa. Tus deseos pueden llegar a materializarse con el tiempo, pero será necesaria bastante paciencia y esfuerzo continuado. Suerte que eres persona tenaz y cuando algo te propones. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a tu porvenir en la línea espiritual. Diez de espadas. Bastante tiempo. Mal augurio. Respuesta negativa a tu pregunta. No se puede hacer nada momentáneamente. En relación a tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. El ermitaño. Las cosas que debas realizar las harás de forma meticulosa, pensándolas concienzudamente antes de ponerlas en práctica. Tu futuro inmediato se presenta con buenas perspectivas con respecto a tu actuación. En relación a tu futuro amoroso. Diez de bastos. En tiempo, cerca de un año. El asunto sigue igual que ahora. Hay solución en dicho asunto y problema, es cuestión de esperar un tiempo. La otra persona necesita tiempo para cambiar de idea. Si confías en la otra persona, todo saldrá bien pero más adelante. En relación a las previsiones de la parte económica. La fuerza. Una fuerte entrada de dinero se te aproxima. Dominas la situación. Una inversión buena en puertas. Si pides un crédito, te será concedido. Si total a tu pregunta. En relación a lo que puede ocurrir a tu trabajo. Seis de pentáculos. Sí a tu pregunta. En tiempo, seis meses. Socio en el que puedes confiar. Te presentan una proposición interesante, acéptala. Durante una buena época, tu negocio funcionará perfectamente. Tal vez es momento para que remodeles tu negocio. Se ve una reunión con varias personas en la que se va a tratar un asunto importante para ti. Si buscas empleo, se ve un posible contrato en corto espacio de tiempo, es un lugar interesante, pero deberás pasar varias pruebas diferentes para entrar en él. En relación a tu posible estado de salud en el futuro. Siete de espadas invertida. Buen momento para tu salud. En tiempo, seis meses. No relativo a tu pregunta. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. El juicio. En tu próximo futuro aparece una transformación general, vas a cambiar situaciones, o se te va a presentar la posibilidad de hacerlo, y aunque no de inmediato, vas a recuperar muchas de las cosas que ya no esperabas conseguir. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo Leo Hoy. Nautiz. Limitaciones, necesidad, dolor. La necesidad de aprender a manejar las limitaciones es la lección de Nautiz. Esta runa representa los obstáculos que creamos nosotros mismos, así como los que nos encontramos en el mundo que nos rodea. Ambos pueden resultar difíciles de manejar. El papel de Nautiz es identificar tu sombra, tu lado oscuro y reprimido, aquellos lugares en los que el crecimiento se ha detenido resultando en una debilidad que a menudo se proyecta a los demás. No lo tomes a nivel personal, lo que Nautiz te dice es, trabaja con tu sombra, examina qué es lo que en tu naturaleza está atrayéndote problemas. Cuando por fin puedas ver la runa de las limitaciones con una sonrisa, habrás reconocido que los problemas, fracasos y obstáculos en tu vida son en verdad tus maestros, guías y aliados. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de la necesidad de control personal. Esta runa te indica que probablemente vayas a encontrarte con fuertes obstáculos y razones para enfrentarte a tus planes y proyectos, debes replantear y revisar todos tus proyectos detenidamente. Tienes trabajo que hacer en ti mismo, tómalo con buen humor y muestra perseverancia. Igualmente ten en cuenta que este es el momento de pagar viejas deudas, de resarcir, si no la armonía, por lo menos el balance. Por lo tanto, repara los daños, devuelve lo necesario, redirige tu energía. Deja que los aparentes obstáculos del momento te ayuden a mejorar la relación con tu ser. Sé consciente de que la rectificación antecede siempre al progreso. Y siempre, considera la adversidad como uno de los dones más preciados para la futura evolución. Terminamos hoy Leo con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Shanti. Soy el ángel de la paz. Te traigo tranquilidad y te aviso que te espera un camino más fácil. Últimamente quizá has pasado por una gran agitación, y tu alma está cansada y es por eso que tu mente ansía paz y tranquilidad y estoy aquí para ayudarte con ese deseo. Shanti te dará nuevas oportunidades de pasar tiempo a solas, donde podrás relajar tu mente y tu corazón, lo cual traerá tranquilidad a tu alma para que puedas reflejar la paz de la mente que es tu verdadera naturaleza divina. Al igual que los ángeles, eres capaz de flotar dentro del ojo de cualquier huracán que puede estar girando a tu alrededor en este momento. A través de la respiración y la intención puedes permanecer centrado, no importa lo que esté sucediendo en tu vida. Este fundamento interno de la paz tiene un poderoso efecto curativo. Tu vida exterior pronto reflejará tu paz interior. Los caminos suaves están por delante, y lo peor está detrás de ti ahora. Un resultado pacífico a esta situación está asegurado. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Leo, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.